¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Santos, bienvenidos al capítulo número 35 de lo que va Bleach hasta el momento. Un capítulo que terminó muy bueno el capítulo pasado porque parece que alguien, alguien asesinó ahí al Capitán Aizen, ¿no? Justo que Momo estuvo pasando un lindo día ahí con el Capitán Aizen, se quedó a dormir en la casa y al otro día el Capitán Aizen se tomó el paro sin avisar a Momo que se iba y no sé si es que salió sabiendo que se iba a morir, por algo no avisó a Momo que se iba porque Momo después salió corriendo que llegaba tarde y se encontró con el Capitán Aizen muerto allá arriba en la torre, ¿no? Así que ahora hay que ver si es que van a culpar a Ichigo y todo su grupete por asesinar al Capitán Aizen o se va a saber, van a dar por sentado que alguien más lo asesinó y ese no tiene nada que ver con el grupo de Ichigo, ¿no? No sé cómo irán a tomar este asesinato porque es un asesinato en la sociedad de almas, nada más y nada menos, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién asesinó a un Capitán encima, tiene que ser alguien bastante poderoso tiene que ser otro Capitán, ¿eh? o alguien de mayor nivel, así que ahí se va achicando la brecha de quién puede ser el asesino así que podemos tener a Bleach convirtiéndose en una serie de investigación que podría ser bastante entretenido así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo ahí se escucha el grito de Momo, ¿no? ¡Capitán Aizen! ¡Capitán Aizen! ¡Uh! Momo enloquecida, ¿eh? capítulo número 35 de Bleach ¿Por qué tanto escándalo tan temprano? y ese que habla... y por qué lo dice así tan tranquilo y riéndose para que todos sospechemos de este escúchame Momo, ten mucho cuidado con el Escuadrón 3 ¿Este es el Capitán del Escuadrón 3? ¿Este es el Capitán del Escuadrón 3? Si ves al Capitán Aizen caminando solo todo apuntan a ese pero seguramente es lo que nos... ¡No! ¡No! Lo acusó así sin más, ¿eh? y atacó a un Capitán la pueden castigar por subordinación y suro ¡Ah! ¡Afe a un lado! No puedo hacerlo Soy el Teniente del Escuadrón 3 y sin importar la razón no puedo permitir que nadie levante su espada contra mi Capitán Esto le puede costar caro, ¿eh? Acusarlo ahí enfrente de todos y encima le van... Es un asesino, Isuru Déjame ir Sabes que no puedo hacerlo Encima la va a matar ¡A un lado! ¡Lo mataré! ¡Tranquilízate! ¡No me oyes! ¡Te digo que te hagas a un lado! ¡No me oyes tú! ¡Te digo que recuerde tu lugar! Y el otro se va muy... ¡Está aquí no todavía! ¡Me apártalo! ¡No! ¡Lo atacó! Está enojecida, bolón ¡Qué escándalo! ¡Qué quilombo! Pero no le llega ni a los talones Nunca debe confundir los asuntos públicos con los privados, Teniente ¡Qué quilombo! Ahora hay un enfrentamiento Enfrentamiento entre... Entre llegadores de alma Mientras anda ahí, chico Alguien se la va a meter a salvar, ¿no? ¿Quién? Ah, este... Apártense ahora Los dos Pero tu giro... Pongan a estos dos bajo arresto ¡Un momento! ¡Momo! En un momento como este, alzas las armas contra los tuyos Especialmente cuando tu primera prioridad Debió ser llevarte de aquí el cuerpo del Capitán Lysen Le informaré este incidente al Capitán General ¡Quítenlos de mi vista! ¡Inciérannos bien! Tan buena que parecía ahí la niñita ¿Viste? ¿Viste sin...? Toda inofensiva Y se tiró ahí re loca a atacarlo Pero va a buscar venganza Así que ya podemos tener a dos llegadores de almas Del lado de Ichigo, ¿eh? Ya tenemos al del escuadrón Mirá cómo se ríe ahora de ser infeliz Me le cae de risa ahora Gracias, Capitán del Escuadrón 10 Lamento que haya perdido su tiempo en uno de los míos ¿Sabe, Gin? Creo que... Usted estaba a punto de matar a Momo Pero... ¿Qué pudo provocarle ese pensamiento? Hágase el inocente si quiere Pero le diré algo Si permite que se derrame la sangre de Momo Le juro que lo mataré ¡Oh! ¡Qué miedo! Pero le sugiero que la vigile bien No querrá que nada desafortunado le pase ¡Uy! Mirá Se van tirando amenazas a lo loco Acá ya se desató la guerra entre Shinigamis ¡Capitán Hitsugaya! ¡Capitán Ichibaru! ¿Qué pasa? ¡Re tarde llega esto! ¡El Capitán Aizen está muerto! ¿Pero cómo pudo pasar? ¡Bajen de inmediato el cuerpo del Capitán! ¡Sí, señor! Esto va a favorecer muchísimo a Ichigo ¿No? Podría llenarse de aliados Y rescatar a Rukia fácilmente ¡Bajen de inmediato el cuerpo! ¿Ya está bien Ichigo al 100%? ¿Me sientes tan bien? ¿Cómo te ves? ¡Ugual! La verdad es que sí Gracias a Hanataro Es realmente sorprendente Parece que todos tus dolores También desaparecieron, ¿verdad? Ah, lo curaron a él también Ahora que lo mencionas Lo vi esta madrugada Curando tus heridas Mientras estabas dormido Aunque debió haber estado muy cansado Ya ve Así que estuvo ayudándome Sin que me diera cuenta Mirá vos El llegador este ¿Qué sucede? Esta misión se va a poner cada vez más ruda Ichigo Puedes apostar a que el enemigo está furioso Por no habernos capturado aún Me parece que el enemigo Tiene otras cosas en que pensar ¿En verdad te importa tanto? Espero que estés comprometido En cuerpo y alma Así que es bueno tenerlo A este llegador de armas Del equipo 4 Con Ichigo, ¿no? Ya que es un experto curador Así que Es mejor tenerlo ahí Hacerlo descansar bien Porque ¿Qué pasó? Aléjate No sé qué estás haciendo Pero no tienes ningún derecho A acercarte así Yo no le hago a eso En serio Buenos días Hanataro De rayos estaba sonando Mejor Ni les cuento Así que bueno Si las peleas se van a poner Mucho más intensas Es mejor tenerlo ahí A Hanataro Para que te cure después Nuevamente Mitad de episodio Bueno ¿Qué eran los demás Llegadores de armas A esto, ¿no? A este asesinato El capitán este Que lo anda buscando Ahí, chico Por todos lados ¿Eres Chad? ¿Chad? Casi Es Sado ¿Solo soy yo? ¿O eres brutalmente enorme? Tal vez es el uniforme Pero nunca te había visto Se suponía que hoy Comenzaban mis clases En la escuela máquina En el salón 12 ¿Eres estudiante? ¿También estás en la preparatoria? ¿Qué es el plan de pasado? Aún no entiendo ¿Por qué no los golpeaste? Ah, cuando se conocieron ¿Era? ¿Qué importa? Supongo que tuviste tus razones Gracias por ayudarme Espera ¿Crees que deberías estar de pie? Claro ¿Por qué no? Me siento bien Pues No te ves tan bien Te dieron una seria golpiza Eso era porque Lo molestaban Por el pelo Naranja Si no hubieran tenido piedras Y bats Los habría molido Estos tipos no jugaban ¿Qué hiciste para ponerlos tan furiosos? Nada Créeme Los más grandes se la tomaron contra mí Desde un principio Porque no les gusta mi cabello Parece que no toleran a nadie Que sobresalga Tienen una mentalidad muy cerrada Sabes Seguro irán contra ti Eres enorme Apuesto a que siempre hay gente dispuesta A desafiarte Solo para probarse a sí misma Vamos Chad Tenemos que irnos Llámame Sado Sado Es obvio que aún sigues mareado Y también es obvio que no te gusta que te digan Chad ¿Por qué no? Suena bastante bien Como el país Nunca había oído hablar de él ¿Dónde está? En África Central ¿Y tampoco conoces Hangin Chad? No, jamás lo había oído Pero sí me he encontrado Te he hecho en Chats No sabía que había un país Que se llamaba Chad Fue un sueño Estoy aquí soñando con el pasado Como un viejo en su mesa Uy, se escucha ahí Disturbios ¿Y este Chad? ¿Qué onda? Se tiró ahí a dormir Todo Está ahí Lo más pancheli Qué bueno que despertemos Lo tiempo Ah, mirá vos Cómo invoca su Su brazo biónico Si hubiera seguido dormido Cuando ellos llegaran Esto se habría convertido En un mal de ya No 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 Que se tome una Que se tome una Ahí Chaban este Es como una salmilla del ermitaño ¿Qué quedó? Listo Ya tengo energía Se nota infeliz Espera un segundo ¿De qué hablas? ¿Qué les pasa? Pues que no cambió nada Esa estúpida píldora No te causó ningún efecto Tan solo vean mi cara ¿Esto no lleno de energía Y vitalidad Que use ahora? Está exactamente igual Me vieron la cara De la peor manera La tienen que tomar ellos A ver qué onda Debe 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 explotar de energía Estoy lleno de energía Y vitalidad Puede ser Pero aún te ves bastante Oiga No sabemos nada Parece que está Me drogado Si estarán bien Ese sujeto raro De los tantíocos Y la capa blanca Y esa hermosa muñeca De ojos grandes Muñeca ¿Eh? Esa palabra No es muy suave Decir que algo es suave Ya no es suave Para que me entiendas Le hace la cabeza Dice Dice Porque puedo sentirlo ¿Eh? Desde que caímos Al terreno De este lugar Puedo sentir Su presión espiritual Sin importar La distancia Uh, mirá vos O sea que siempre sabe Dónde estás No me imagino A Chad derrotado Es demasiado fuerte Y decidido Y Chad también Puede sentir a No, mirá como voló La ciudad de la alma Me rindo Por favor No me mates Dime dónde está La celda de arrepentimiento ¿Cómo sabes Que se llama así? No, me parece Que tiene la voz De Kakashi, bueno No, Kakashi, bueno La torre blanca Allá arriba En la montaña La celda de arrepentimiento Está en la cima Grita Cansado de mirar Muy bien Gracias por tu ayuda Y Entonces ¿Vas a perdonarme la vida? Sube una mierda Uh, lo va a atacar Por la espalda Deberías pensarlo mejor Antes de darle la espalda Al enemigo Deba meter un guantazo Lo va a sacar Orlando Lo que no sé No sé si Chad Puede sentir a Ichigo No sé que jamás llegaríamos Pero aquí está La celda De arrepentimiento Un chat Estaba más o menos cerca Y Uriu Y Orihime No sé dónde Corno está De la vez Que se enfrentaron Con el grandote Ah, no Creí que había alguien Observándolo No sé cuántas píldoras Energéticas tendrá Pero estaría bueno Que se claven una Cada uno Chad Orihime No sé cuántas píldoras No sé cuántas píldoras Debió subyugar a los guardias Capitán ¿Qué hora? ¿Ahora? Ay, no lo esperaba Tan pronto Oh Pero qué importa Debería ir allá Para darle una bienvenida Apropiada Aún no entiendo Por qué no me envió Aunque solo sea su teniente Para un solo Ryoka Sería más que suficiente Nanao Ya habíamos hablado de eso Esta es una orden directa Del viejo Yamamoto Yamamoto No quiere que nadie se entere Que aún tenemos problemas Con estos apestosos Ryoka Ya sabes cómo son los viejos Cuando se trata De perder la reputación Y además Jamás podría perdonarme Si mi pequeña Nanao Fuera a pelear por mí Y terminará herida ¿Desde cuándo Soy su pequeña Nanao? No, le metieron un rebozo Sabes que me encanta Que me trates mal No 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 porque al sentir lo achado que viene por atrás Ruki los va a sentir pelear ahí cerca y no pueden saltar ahí bien alto no hay nadie aquí arriba pero no debemos confiarnos llegó el momento dirijámonos directo a la torre se puso todo oscuro ah la presión espiritual debe ser de alguien que mierda debe ser una trampa de energía espiritual si alguien el capitán está causando eso con su energía espiritual no continuará parece que va a ser el comienzo una muy buena pelea pensé que era un ending nuevo así que después lo voy a ver bien bueno bastante interesante como se va a venir todo esto ahora no sé que es esa energía espiritual no sé si es que ellos sienten la energía espiritual de este capitán de este capitán y la energía espiritual del capitán es súper grande que puede ser así tan pesada al sentirla o es un ataque de energía espiritual no es pum va a tirar un ataque de energía espiritual y se siente esa cosa porque ya vimos que rugia sentía la energía espiritual de de su hermano después de su hermanastro y se desmayaba ¿no? en el flashback ese que vimos así que no sé si eso es la energía espiritual o es un ataque de energía espiritual pero bueno parece que vamos a tener acá un buen enfrentamiento ¿no? nada más y nada menos que con un capitán ya vimos que son capitán teniente y después todo lo demás ¿no? creo que capitán es la fase más alta así que y chicos se puede estar a punto de enfrentar contra un capitán así que vamos a ver qué pasa ¿no? podría estar bastante interesante ya se enfrentó contra un teniente que era este el de pelo rojo ¿no? el amigo de rugia de la infancia así que ahora contra un capitán podría estar bastante buena la pelea también viene chat corriendo por atrás ¿no? ya averiguó dónde está la torre esta así que podría llegar justo a mitad de batalla o podría llegar justo cuando está Ichigo en graves problemas como para aguantar los trapos un poco hasta que Ichigo se clave la pastilla energética y pimba salga a un 100% un Ichigo super poderoso para dar la estocada final ¿no? podría ser bastante interesante eso y bueno rugia también va a estar ahí escuchándolos pelear ya que está ahí bien cerca y pudo sentir esa gran energía espiritual así que es posible que en rugia pueda sentir toda esta pelea de Ichigo y se dé cuenta que Ichigo ya está ahí está muy cerca y no sé si puede hacer algo quizás por escapar ¿no? porque ahora está solamente ahí Sosa mirando la ventana no sé si ahora que siente que Ichigo está ahí y sabe que va a ayudarla que fue hasta ahí para rescatarla podría hacer algo para intentar escapar también no sé vamos a ver qué pasa así que bueno gente muchas gracias por ver este capítulo está acá junto conmigo les dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir al Instagram si quieren tirar de ahí algunos mensajillos como siempre y nos vemos recién en el próximo episodio gente un saludo y las vueltas recordar cuando este cielo lloró son las lágrimas de ese dolor que cuida tu senda ese dolor que siempre será por siempre tu fortaleza ¡Gracias!